Yo me voy a poner para... ¿Cómo será la escopeta de Jhin? Acá. ¿Cuántos cargadores tiene? Seis balas, yo estaba buscando. Ah, seis balas. A los bichos tenés que dar dos tiros. No, 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 eh... ¿Sabés qué? Me quedo con Leon. Hijo de puta, le iba a agarrar yo. ¿Querés Leon? Yo uso la otra. ¿Querés a Leon y yo uso a... a Finca? No, ya está, ya está. No, ya está. Lloraré... Yo, mirá mi camuflaje. Usá el Sniper. Es el mismo. Usá el Sniper. El Sniper. El Sniper. Tiene diez balas nomás vos. No, no, dejáme con la... la vectoretta que está zarpada. Usá el Sniper. Ah, super pesado. Ah, el Sniper. Pensé que me decías el Sniper de Leon. Ah, no. No, 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 no. Yo con Sniper no. Menos que Menos. El Sniper está confirmado. No, 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 no. No, no, no. Parece el Doc. Mi personaje. ¡Mira la máscara de Finca! ¡Qué buena que está! ¿Ves? Ahora no me da tirones de FPS. A ver cuando empiezan a venir los Lopo. Hay que estallar Mando Guardo. Tengo el revólver con silenciado. Ojalá. Y sé que no salga. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos por todos lados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a matar Rodrigo! ¡Estás arriba Rodrigo! ¡Estás arriba Rodrigo! ¡No! A ver... ¡Ay la puta que te parió me asustaste! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Reloade! Ok, listo ¡Vamos! ¡Puta madre! ¡Salvamos la vida Rodrigo! ¡Vos le puedes reforzar! ¡En realidad reforzar acá! ¡No hay mucho la pena! ¡No puedo Lucho! ¡No hay mucho la pena! ¿Eh? ¡Mierda! ¡No hay mucho la pena! ¡Mierda! Tiro, tiro poder, ¿Quieres? A ver si ni tiro a Grom No, no, guardame, guardame Para ver que ya está ahí Está en la espina Está en la espina Está en la espina Ahí, el piso Sí Está en la espina Está en la espina No Está en la espina Tengo balas, boludo Ya está, ¿no? Ahí está Ah, está ahí el de las espinas Está por acá, está en la cama Ahí Hijo de puta de las espinas Ahí Ahí ¡No! Ahora sí, ¿cuántos había? A vos Bueno Todavía todos ¿Balas? ¿Tenemos todos? Sí Vamos, seguimos Vamos todos a pelear Vamos ¡No! 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 ¿Dónde está? ¿Qué tal? ¿Nosotros vinimos arriba? Es aleatorio por eso. Acá volvimos a un lado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tienes? En el final... ¿No? ¿Qué arma tenes vos, Abel? A ver, finca. ¿La común? Ah, sí. No, estoy perdido. Estamos dando vuelta con unos retrasados. A ver, mira el pulso, Lucho. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Vamos a ir a cualquier lado. ¡Ya! ¡Ya! Ya, nosotros subimos con Abel por la rampa. Está respetada. Acá está bien porque tenemos atrás de la barra. Lo que pasa es que tú vas a destruir el grande. Ah, pero el grande ya sabemos cómo se mata. Es fácil. No, no. No, no. Ahí está, бывает. Sí, chalte. Ahí está, Below. o sea, reforzar en realidad es medio al pedo el de los pinches lo cagué a tiro no murió el de los pinches ojo no 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 decí que no te sacan tanta vida no te sacan tanta vida no 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 pa y Bueno, con lo que estamos demorando, ¿no? La llave, si queréis me ven, es un escopeta de una nueva capacidad de poder, antes olvidás de... Mira la escopeta de Buck. Lo que pasa es que la escopeta de Buck reparte una cosita, ¿no? No, no pega nada. ¿No? No. No pega nada. Hay que estar muy cerca. La parte que tiene ahí, sin colifar. ¡No! 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 ¡Ah, esto es lo que te digan atrás, Rodrigo! ¡No! ¡No! ¡Mierda! Cuando se agacha, remate, a ver. Cuando corre... Dejalo que corra. Si le pega hacia la cabeza, si corre... ... Si le pega también el de... ... ... No vamos a tener que derrobarlo Flor de la mía la lucha Ahí, 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 acercate Ahí Ah, no, no se agachó Será petero ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No estaba ya! ¡Cabue, esto pasaba! ¡Aaah! ¡Estoy bien! ¡Reloading! ¡Aaah! ¡Otero! No, no he corredo! Qué mierda! Está matando. Tengo un respiro. Llegó hasta el sistema rápido. Hay que matar a... No, tengo 5! Tengo 5! Tengo 5! Me mata! Voy a correr! Te ha volvido. Me da como 20. Me da como 20. Jajajajaja Hay que deshacerlo de Grandotes. Me tiene muy podrido. Oh! Pero no se... Ahí! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está el video? No, no está ahí Ahí está el video En serio, tengo que pegar toda la vuelta, es necesario ¿Qué pasa si se cierra ahora la puerta? No, no se te tomó No, no se te tomó No, no se te tomó Si, no se te tomó No, no se te tomó No se te tomó Muy bien El Ejecutator El Ejecutator me dicen Vamos, vamos con Rodrigo Me acabo de salvar la vida a Rodrigo y no me di cuenta Yo confío en mi compañero El Ejecutor El Ejecuto El Ejecutador El Ejcutador Fue oj Ahí El Ejecutor ¡Oh! ¡Me salí demasiado! ¡No! 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 ¡Ahora no, boludo! ¡Para agarrar otra! ¿Vieron que donde está ahí apagan la linterna? ¡Vamos! 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 ¡Vamos atrás! ¡Vamos! 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 ¡Hola, Shocker! ¡Qué hemorragia! ¡Que vino el mes! ¡Vale, levantalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que te tocó un poquito! ¡No aseguró! ¡No es reforzado! ¡Es bien, gracias Dios! ¡Asegurar es lo de mí! ¡No es bueno! ¡Abre la puerta, boludo! ¡Vaya que tiene un gran micro de todos los personajes juntos! ¿Se quieren poner nerviosos? ¡No! ¡Si! ¡Yo te porté! ¿Cómo poner a tu equipo nervioso? ¡Bien! ¡Ey! ¡Ajá! ¡Que bachita! ¡Pero, no! ¡Oh, no! ¡Podría, podríamos dar un revólver y que dispare! ¿Qué es eso? Creo que esta la alfa afuera. ¿A la alfa? ¿Ves? Ahí se me empezó. ¿A la alfa? 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 Si, pero vos si morís igual nos perdemos la misión. No tengo munición. 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 ¡Oh! ¡No tengo munición! ¡Ah! ¡Me estoy recargando! ¡No te puedo curar! ¡No me deja curarte! ¡No me deja curarte! ¡No! ¡No! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No, no, 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 no! ¡Me da fuego! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Hay que matar al alfa. Hay que matar al alfa. ¡Mierda! ¡Pero quija! ¡Qué puntería que tiene esa botija, vos! ¡Joder! ¡Soy tirado! ¡Ah, eres sueo! ¡Ah, eres sueo! ¡Suegrito! ¡Joder! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡¿Qué haces este botijo acá?! ¡De acuerdo! vamos a sacarlo afuera, vamos a sacarlo afuera del elfa bien misión cumplida bueno, rescatamos saber, tranquilo que estamos nosotros chacau, choque que lo pario chacau si, no le haces la leche si, no le haces la leche a la botija jajajajajajajaja 玉米 g mayor